Ahora preste mucha atención porque las autoridades mantienen las alertas por un peligroso brote de listeria que ya ha provocado la muerte de al menos una persona y también el parto prematuro de una mujer infectada. Un vaso para niños de acero inoxidable vendido exclusivamente por Amazon ha sido retirado del mercado debido a una violación de la Prohibición Federal de Contenido de Plomo. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, la empresa fabricante de este producto y Amazon se están comunicando directamente con todas las personas que adquirieron estos vasos. Florida es uno de los estados con mayor número de casos de influenza, según los datos de los CDC. María Fernanda López habló con una especialista que nos da varios consejos de salud y cómo mantenernos a salvo de los contagios. ¿Usted piensa ponerse la vacuna del flu? No. No. No, nunca. No, no me la pongo. Una decisión que según expertos puede ser un riesgo a tomar justo después de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias. Y los CDC publicaron un aviso de salud advirtiendo a los médicos que hasta el 7 de noviembre se habían reportado 22 casos de niños con niveles altos de plomo en la sangre después de comer bolsitas de puré de manzana con canela. La FDA retiró del mercado ciertos productos de puré de manzana de tres marcas de bolsas de frutas, bolsas de puré de manzana y canela de guanábana, bolsas de puré de manzana con sabor a canela de la marca Schnucks y paquetes variados y bolsas de puré de manzana con canela de la marca Wise.